¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo dejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas rigen de tu alentar Y al besarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos lo esperabas En la mesa la comida caliente y almante Y tu abrazo en mi alegría devolver 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 A lo más hermoso que a los hijos del Señor, es su madre y el milagro de su amor, es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto a un madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu alentad, y al besarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar.